muy buenas noches dios me los bendiga hoy es martes 15 de marzo good evening god bless you today is tuesday march 15th en esta noche vamos a estar leyendo en génesis capítulo 6 versículo 9 this evening we're going to be reading in genesis chapter 6 verse 9 today's title is our story el título de hoy es nuestra historia amén y vamos a leer la palabra del señor en el nombre del padre vamos a leer la palabra del señor en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo we're going to read the word of god in the name of the father the son and the holy spirit dice estas son las generaciones de noé noé varón justo era perfecto en sus generaciones con dios camino noé and it says this is the account of noah and his family noah was a righteous man blameless among the people of his time and he walked faithfully with god veamos lo que dice el autor en esta noche let's see what the author has to say this evening it says since genesis is like god's since genesis is like god's autobiography it should excite us to read the way he references people como genesis es como la autobiografía de dios debe de excitarnos a leer la manera en que hace referencia a su pueblo we hear of those who were evil and those who stood out as favorites escuchamos de aquellos que fueron malos y aquellos que parecen haber sido favoritos dios lo ve todo cada pensamiento e intento de nuestros corazones every decision conversation and desire is known and important enough for him to remember toda decisión conversación y deseo es conocido por él y importante lo suficientemente importante para que él se acuerde and when he wants people to know who we are and what our story is he finds a way y cuando él quiere que las personas sepan quiénes somos y cuál es nuestra historia él encuentra una manera have you ever considered the story god may share about you has considerado la historia que dios pueda compartir sobre ti knowing he is loving and merciful and sees the deepest intentions of the heart should cause hope to rise in you saber que él es amoroso misericordioso y que ve las intenciones más profundas de nuestro corazón debería de causar que la esperanza crezca en nosotros imagine hearing that you brought him tears of joy when you thought you felt imagínate escuchar que tú le trajiste lágrimas de alegría cuando tú pensaste que fallaste or hearing him call you faithful even though it took years to overcome fear and doubt o escucharlo llamarte fiel aunque te tomó años en vencer el temor y la duda noah wasn't perfect noé no era perfecto only jesus was without sin solo jesús era sin pecado yet god says noah was without fault y aún así dios dice que noé no tenía culpa god doesn't see as man sees or god doesn't see as man does dios no ve como el hombre lo hace he sees our hearts él ve nuestros corazones let's be encouraged and inspired to live our story from god's viewpoint seamos animados e inspirados a vivir nuestra historia del punto de vista de dios gloria a dios hermanos yo jamás había pensado eso fíjese hablando de esto de nuestra historia de mi historia y y es cierto verdad nosotros leemos historias en la biblia de diferentes personas buenas y malas amén y fueron tan importantes que el señor permitió que se escribieran de ellas amén porque de alguna manera otra estas personas el señor quería que supiéramos de ellas y de igual manera hermanos el señor quiere que otros sepan de nuestra historia individualmente hablando de su testimonio de mi testimonio amén porque para él es importante y qué bonita es qué bonito es este ser devocional en esta noche también espero verdad que sea algo en lo que podamos reflejar en esta noche y a través de los días verdad pensar cómo está nuestra historia cómo se va a verdad cumpliendo nuestra historia y será que el señor un día es permita que se escriba de su historia o de la mía porque la palabra del señor nunca pasará y algún día nuestro testimonio será publicado esperamos verdad que sea un testimonio o una historia de bien para bien para Dios amén y no o la 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 allowing my story to be known you know because we do read in the Bible different stories of different people good and bad amen and for some reason the Lord found it necessary for that those stories to be written so that we could know about them but now our story our testimony you know one day the Lord might allow your story or mine to be published and I had never thought about what kind of story uh the Lord might tell others about me but I do hope that our story is a good one that is good uh and that it's for the Lord to glorify the Lord amen so definitely something to reflect on tonight and just on the days to come what kind of story would the Lord write about you or me amen let's pray oremos dear father querido padre when I feel like I'm disappointing you I can run to you and find grace and mercy in time of need cuando yo siento que te estoy fallando puedo correr hacia ti y encontrar gracia y misericordia en un tiempo de necesidad you don't highlight my failures you shout my victories from heaven tú no subrayas mis fallas tú gritas mis victorias desde el cielo you are kind and merciful and I want to be the type of person you love to write about tú eres amable y misericordioso y yo quiero ser el tipo de persona de la cual tú amas escribir en jesus name en el nombre de jesús amen hermanos pasen una linda noche dios me los bendiga y los amo en el amor de cristo brethren have a good night god bless you and I love you in jesus name amen